Hola, qué sorpresa verte otra vez Yo, hace poco pensaba en ti Eres la misma de ayer O quizá más bonita Desde la última vez que te vi Dime, cómo pasa tu vida sin mí Yo, sin tu amor ya no puedo vivir Y sé lo que se puede hacer Intentar ser feliz, pero no conseguir Es tan difícil llamarte a mí Amiga, si hace un tiempo yo te dije al amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros rastros Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero niña, te quiero amarte Eh, eh, eh Es que es tarde que tienes que ir Basta con Dios, no lo puedo evitar Anda, deja, eh, 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 eh Anda, aléjate de mí Sé que la vida es así Sé que un día te veo otra vez Es tan difícil llamarte mi amiga, si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro, si aún guardo en mi boca tu sabor Verte así de prisa por la calle, que triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda, yo no te quiero amiga, te quiero amante Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga, te quiero amante Música Música Música